Rosacha, me traes almuerzo a las 12 en punto, todos los días estás haciendo llegar tarde, creo que paras dormir en la casa, no es nada ociosa eres tú. Ociosa, a ver haz tú entonces lo que yo hago, ¿tú piensas que es huacil? Ese huacilito va, al toque le termino yo. Al toque, entonces vas a ser tú ya. Toma, toma, toma. ¿Tú vas a ir a trabajar? No, me voy a trabajar. Ya trae besos huacilitos. Ya está, nada, a ver si puedes. ¿Qué hora llegará ese Wilder también? Su mujer creo que cocina muy tarde, por eso demora y siempre en venir. Es toda la vida Wilder. ¡Ya está! Ahora sí pues, ahora sí puedes aprender lo que se hace en la casa. Toma, yo me voy a ir a trabajar. Me traes almuerzo a la hora exacta en punto, si no ya sabes lo que te va a pasar. Es huacilito, vas a ver nomás. Dame mi sombrero. Ya, voy a trabajar ahora sí. Mi comida no te olvides. ¡Vamos! Ahora sí vamos a cocinar rapidito, nomás vamos a cocinar. Los pollitos dicen pio, 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 pio. Ahora sí vamos a cocinar ya. ¿Quién no va a saber cocinar es huacilito? Qué facilito es. ¡Ah! ¡Ah! Allá voy, voy, voy. ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí vamos a cocinar. No, no, no. Eso no es hoy, eso no es hoy... ¿Dónde está la hoya? ahora pe Wilder, por fin llegas como que Wilder, ahora yo soy el macho aquí porque el macho, y Wilder, donde esta Wilder Wilder esta cocinando en la casa, ya van a trabajar ya ya, ya, ya toma, 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 yo pego para ti quien sueño bo Wah ahorita te voy a dormir ю pero vamos poner ahora Mamba nos va pegar ya, ya ¡Ayayaya, bebincito! Ayayayayo Ayayayo Ayayayo Siu, bananas, bananas ... Uoooooooo Ya Ese cuchillo también no corta nada, ¿vieso? Ahhhh ¡Shhh! Mejor así, ni más allá Na na thred JD Así, mamá, ya, es cuchillo, ¿no? ¡Ay, causa! ¡Ay, batería! ¡Ay, qué pasa, pues, qué pasa! No se escucha, ¿no? ¿Hasta qué van a trabajar? Acá no se trabaja. Acá con Wilde nos tomamos todos los días. Hay que chupar mejor ya. Yo tengo acá la vitamina, ¿verdad? Voy a sacar, voy a sacar. Ahí está. Ahí está la vitamina y el traguito, ¿verdad? Siéntate, siéntate. Vamos a empezar a chupar ahí. Toma, traguito. Ya, ya. Vamos a tomar ya. No puedo hacer mi diente todavía. Oye, oye, mira, ¿verdad? Pico, pico, pico. Salud, salud. Ya, salud. Salud. Ahora sí, vamos a dar un cuchicumido. Ahora sí. Se ha roto. Me estaba. Ahora. Ahora, bebé. Se ha roto. Así nomás. Ahora sí. Toma manos. Comprar la otra. Ahora sí, mira. Por tu culpa, mira. Ya vamos. Ahí está el trago, el trago, el trago. Empezamos el trago, ¿ya? Toma, toma, toma. Primero los caballeros. Claro, pe. Preferencia los hombres. ¡Aga, usa! ¿Qué? ¿Qué pasa? Voy a ir a sacar tu cabeza. Ya. Anda, anda, anda. Salud, saludos. Con este calor mucho bochorno estará haciendo ahí. Estás aficiando. Sí, sí, sí. Anda. Oh, my gosh. Espérate. No te vais. Ay, qué rico es orinar. Qué delicioso. Ay. Ya, 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 ya. Vamos a lavar ropa. ¿Para qué me habré casado? Sabiendo eso, nunca me hubiera casado. Jamás, jamás. Me arrepiento. ¿Dónde estará el sacerdote? Ay. No, no, chela. Se acabó la chela. Ay. Dime, dime. Vamos a continuar en mi casa. ¿Qué? Pero tu marido no nos, no me pega. Mi marido en mi casa mando yo. No. Ah. ¿Qué tal, mi? Vamos, vamos. Ya, ven, men. Ya sube. No puedes ni caminar ya. Veme, men. Acá, ven acá. Vamos, vamos. Ah, man. Ya se voy. Ahora sí, vamos a lavar platos, ¿ya? Vamos. Hola, vecino Wilder. Hola, vecino Cosme Sakenberg. ¿Qué haces aquí? ¿Tú no deberías estar trabajando? No, es que hoy día se fue mi mujer. Yo hoy día nomás hice cambio. Es para hacer las cosas en casa, es juacilito es. Pucha, tú, Sia. No, no decías que eres el macho de la casa, todo eso. Hoy día nomás, vecino. ¿Qué pasó con tu cara? Está puro, hecho de carbón. Ah, ya. Es que estamos jugando con bebé así. Los dos estamos jugando. ¿Y tú, vecino? ¿Qué pasó tan negro? Parece que tu mujer te ha pegado así, ¿eh? Sí, vecino. Mi mujer me ha dado un chalacazo y me ha hinchado. Creo que lo hace por mi bien. O sea, tu mujer te pega por tu bien. Sí, por mi bien. Mi mujer viene borracho. Vecino, salvan, salvan. Vecino, salvan. Salvan, vecino, salvan. Vecino, salvan. Vecino, salvan. Vecino, salvan. Corro, corro, corro. Te amo, mi amor. Te amo mucho. Yo soy tu primero, ¿no, amor? A medio rato, te ves, amorcita. Amorcita, yo no te quiero dejar. Yo quiero estar contigo siempre, mi amor. Mi amorcito. Capas tu maría, ¿no? ¿Dónde está el zapato que te he comprado? Mi amor, se ha roto. ¿Has lavado? No, no me alcanzó tiempo. ¿Has cocinado? Es poquito, mi amor, no sé. ¿Has bañado al bebé? Juajuelto, mi amorcito. ¿Has barrido? Sí, sí, barrido. ¿Viste que no es fácil cosas de mujer lo que se hace en casa? Ya, mi amor, ya, ya. Ahora me vas a ver. Mi amor, no, 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 no. No, no, no. Toma. Ananau, ananau. Toma. Ananau. Ananau. Ananau, ananau. Ananau. Para que digas que es fácil hacer cosas de mujer, ¿sí, no? Ananau, ahora. Toma. Qué juácil había sido ser hombre. Jefe, vamos a ir chupando. Ananau. 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 Sigue durmiendo, ¿no? Eso no se va a quedar así. No se va a quedar así. Vas a ver, nomás. Qué gozo me has dicho. A ver, repíteme eso. No, mi amor, esto es lo que me pegaste. No se va a quedar así. Vas a seguir hinchando. Vas a seguir doliendo. Que aprendas y yo voy a seguir siendo hombre todos los días. Ahora sí, me voy a chupar. Chao. No, 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 no. Ow! Oh my gosh. ¡Gracias!